En el viaje vamos muy contentísimos, que vamos compartiendo la alegría con todos los compañeros Ay, ya venido el de mi vida, ya venido el de mi vida Qué bonito vea, esta es la música netamente ecuatoriana ¡Dale Ricardo! Fue el reino grande de esta orquesta, por eso hemos llegado, por eso hemos llegado No maleteamos a nadie, a nadie Por tener muchos amores, y hacer feliz a todas, se me ha hecho pedacito, mi pobre corazoncito Repartía mi cariño, marchité yo lindas flores, solito y abandonado De tanto amor que tuve ya nada ha quedado, solo triste recuerdo para mi corazón De tanto amor que tuve ya nada ha quedado, solo triste recuerdo para mi corazón De tanto amor que tuve ya nada ha quedado, solo triste recuerdo para mi corazón De tanto amor que tuve ya nada ha quedado, solo triste recuerdo para mi corazón Por tener muchos amores, y hacer feliz a todas, se me ha hecho pedacito, mi pobre corazoncito Repartía mi cariño, marchité yo lindas flores, solito y abandonado De tanto amor que tuve ya nada ha quedado, solo triste recuerdo para mi corazón De tanto amor que tuve ya nada ha quedado, solo triste recuerdo para mi corazón De tanto amor que tuve ya nada ha quedado, solo triste recuerdo para mi corazón Hemos caminado tanto, sígueme, sígueme, los del río De aquí nos quedado, solo triste recuerdo para mi corazón Hemos caminado tanto, sígueme, los del río De tanto amor que tuve ya nada ha quedado, solo triste recuerdo para mi corazón De tanto amor que tuve ya nada ha quedado, solo triste recuerdo para mi corazón Otra vez con más fuerza, no te río, que sabor Uy pero que rico Anillo de oro, collar de perlas, bonito trate te voy a dar Anillo de oro, collar de perlas, bonito trate te voy a dar Cuando me vaya, cuando me ausente, cuando me vaya, cuando me ausente Esos tus ojos, por mí han de llorar Esos tus ojos, por mí han de llorar Amorcito, como el mío, ni buscando lo encontrarás Amorcito, como el mío, ni buscando lo encontrarás Y si lo buscas, y si lo encuentras Y si lo buscas, y si lo encuentras Pero te cuesta mucho dinero Pero te cuesta mucho dinero Mambo sabroso ¡Obede! Para mi chonita bonita En Nueva York ¡Oyelo bien! ¡Alegría, sabor! ¡Sí! ¡Eh! 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 Estoy enamorado De una linda chonita Pero su mamá no deja Que nades en la boquita ¡Chonita! ¡Chonita bonita!